...grupaciones con letra de Francisco Gabriel Jacomé Jiménez y música de Álvaro Jacomé Torres. Sonido ya desde el escenario Asociación de Autores Portuenses. Buenas noches gaditanos. No sé si verme de nuevos vales, pero hace ahora dos años que este paisano pregonó vuestros carnavales. Y fue tan... nunca imaginé lo que me deparó el destino, que un portuense como yo pregonara las más grandes fiestas de este rincón divino. Y una cosita que quiero que sepáis, que cuando me interese me rizó hasta el vello de la nuca. El himno que yo le he hecho a Arcai, por mucho que queráis, es más meón que el de Andiluca. Y como yo soy un tío echado para adelante y en todos los fregados me meto, a Arcai no le voy a hacer un desplante. Y voy a presentar un cuarteto, que es la modalidad que más lo necesita, la que menos agrupaciones tiene. Tan solo voy a hacer una parodia. Busqué y busqué y no encontré a ninguno. Así que hoy voy a cambiar la historia y os voy a presentar el cuarteto de uno. El móvil, lo siento. La cosa del directo. Sí, dígame. Rubán, ¿eres tú? Sí, dime. ¿Quién eres? Soy Pedro. ¿Pedro? ¿El de los mahalas? A este tío no hay quien lo canse. Tú sí que estás mahala, picha. San Pedro, el de las llaves del cielo, la mano derecha de Dios. ¿San Pedro? ¿Y quién te ha dado mi teléfono? En la página amarilla, ¿no te oyes? Que soy San Pedro, picha. Que desde aquí arriba lo vemos todos. Este capaz de estar gallinero, hermano. Pero, si yo a usted no le conozco... Más te van a ir a conocerme por ahora. Mira, picha, estaba hablando de tu problema. Y como tú eres un buen chaval con tus letras, tu ingenio y tu hechizo. Y además porque si tú no estás aquí, carajo va a pescar tú en el paraíso. ¿Qué es para abajo, bando? ¿Y qué me mandas? ¿A dos para parodiar? No. Te voy a mandar los caballos y un salabal. Y en vez de hacer un cuarteto te va a marescar, picha. Increíble, pero si yo no creo en estas cosas. Bueno, primero vamos a ver quién me manda. ¿Y cómo has venido tú? En una paquetera de Seúl. ¿No has escuchado el derrape? ¿Y ese humo? Ese humo pisa del escape. San Pedro, que creo que has cometido una equivocación, porque lo que me has mandado es un niño vestido de comunión. Permíteme que te diga, amigo coplaro, soy Rafael Alberti y también fui pregonero. Vengo disfrazado, no de comunión, sino de marinero. Que yo también soy del puerto, pedazo. Ven para acá, déme un abrazo. Don Rafael Alberti, el poeta universal. Sí, picha, pero tú no piensas en los cuartos de final. Pero, a mí nadie ha dicho San Pedro que me he ido a enviar a dos. Pero, aquí solo veo a uno. ¿Dónde estás, oso, que no te veo? ¿Habéis visto la teo? ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Que qué me pasa? Que después de tantos años sin venir o miento, la cosa se igual dejó con el aparcamiento. Y, patorno, no me dejaban entrar. No les metió ojín de milagro a los de la puerta. ¿A los de la puerta? ¿Y no será porque los dos me dían más de uno noventa? Tito, 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 tito. Pero, bueno, ¿usted quién puñeta es? ¿Qué pasa? ¿Que no lo adiviné con mis atuendos? Os lo explicaré en un momento. Soy don Pedro Muñoz Seca disfrazado de don Mendo. ¡Qué bastinazo! Un escritor, un cantautor y el poeta universal. Sí, picha, pero tú no piensas en los cuartos de final. ¡Cadi! Segúnamente abrí noto que somos nuevos. Porque si miráis hacia abajo, nos están temblando hasta los huevos. Como ya he dicho, soy don Pedro Muñoz Seca, ole el arte y el salero. El creador del astracán, el mejor del mundo entero. Dejarme a mí dirigir la parodia. Casi de golpe y porrazo, un pasaje de nuestra historia ofreceremos aunque sea un fracaso. Explícate, Pedro. No te quedes a media. El astracán. Ya está. Del drama a la comedia. Está sembrado, ¿eh? Venid para acá, que os lo voy a explicar. Esto es para ti. Esto es para ti. ¿Y eso qué es? Un paraguas. ¿No lo ves? ¿Para quién? Para Martínez Ares, que cumplió años ayer. Antonio Pichas, mojote de una vez. Atenderme, por favor. Allá por 1.200 y pico. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué te desorienta? Es que pico tiene nombre de herramientas. Y aquí en la barriga se me forma una tormenta. Que me entra esta fatiga. ¿No tiene otra fecha, Pichita? Corría el año. 1.290 y algo. Bien. En el momento, bien. Yo voy a ser Alonso Pérez de Guzmán. Guzmán el bueno. Alcalde de Tarifa por aquellos tiempos. El bueno y alcalde, eso no puede ser. Pues sí, porque la parodia la hago yo y el hijo un personaje. Qué tío con más malaje. Pues tú, Rafael, vas a ser mi hijo. El hijo del alcalde, de puta madre. ¿Qué es el tía de mi padre? Y yo, ¿quién puñeta voy a hacer? ¿El concejal de fiesta? No. Tú vas a ser, Mohamed, un emisario de Ben Yacob, el sultán de los de Nimerines, mis enemigos y los de mi rey, por tanto de España. Así que iros preparando, que va a comenzar la parodia y vamos a darle caña. Venga, vamos a darle caña. Vamos. ¿Es Cádiz la ciudad de la imaginación? Pues imaginarte que este castillo es cien veces mayor. Vamos. Ven, hijo, demos una vuelta por las almenas del castillo. Bueno, Pedro, digo, papá, si voy a ser tuyo durante la parodia, ¿qué digo yo? Que tendré un nombre, ¿no? Claro, tú vas a ser como en la historia real, el infante Pedro Alfonso de Guzmán. Y tendrás nueve años. Nueve años nada más, ¿no te parece que con este cuerpo la gente no se lo van a tragar? Yo quiero tener otra edad, que menos que quince o dieciséis años, papá. Tu petición, la parodia me trastota. Además, que con esta edad, nada más que pensáis en las macotas. Y otra cosa, chiquillo, que se te va a llenar la cara de barrillo. No te va a faltar de nada, porque con nueve años no tendrás que trabajar. Pues pensándolo bien, ya me va gustando esa edad. Otra pregunta, papá. Dime. Yo tengo madre. Tú sabrás. Digo en la parodia, no en la realidad. Sí, una mujer de armas, Tomás, doña María Coronel, tamaseña sevillana. Pues con ese nombre y siendo mujer, ¿le pido la paga ahora o lo dejo por mañana? Déjalo y ya está. ¿Qué parece, catalana? ¿Qué pasa? ¿Qué hagas rá? Porque sepa que estoy sin condones. No la vayamos a liar. Mira, Pedro Alfonso, ¿ves todo este paisaje desde la montaña a la playa? Algún día podría ser tuyo este paraje, incluso lo de dentro de las murallas. ¿Tú para mí? ¡Olé! Vamos a hacer de Tarifa un lugar elegante. Del mundo entero vendrán a visitarnos, aprovechando el levante. Y te prometo que vamos a montarnos. Vendrán a conocer nuestras costas, los guiri, los galos y los tutones. Pondremos casas de postas y de maravillies ganaremos millones. Todo eso está muy bien, papá. Pero por favor, cámeme la da y jode con la da. Ahora que van a venir tantísimas personas, tú no sabes lo que me gusta a mí. No fue las tutonas. Cállate, Pedro Alfonso, que parece que se acerca un juinete. ¿Lo ves? ¿Lo ves allá a lo lejos? Yo es que no veo un carajo sin cataleo. Observo que está en una bandera blanca. Vendrá a parlamentar. Yo no es por nada, pero me parece a mí que este es del Madrid. Haz del castillo, haz del castillo. Estoy viendo a dos personas y no me hacen ni caso. Fodadle al telefonillo, pedazo. ¿Qué te trae por aquí, forastero? Soy un emisario del sustán Abel Jacob, que me manda para que ponga en vuestro conocimiento que si no entrega el tarifa en 48 horas, no tendrá más remedio que sitiar la ciudad y pasar cuchillo a todo cristiano. Vendrá con su poderoso éxito y matará a todo aquel que se lo quiere impedir. ¿Y yo qué pensaba que será cristiano el del Madrid? ¿El sustán Abel Jacob? Pues dile de mi parte que se va como un mojón, como un niño de grande. Tarifa no se entregará jamás a los moros, que me vaya a llenar las calles de basar a todos cien. Además, ya sepa que hay que gritarifa. ¿Para qué? Si se puede saber. Pues para qué va a ser. ¡Para llenar España de grifas! Pues papá, eso estaría muy bien. Te gusta todo, picha. Eres re hondo. Sobre todo re hondo, por lo que alcanzo a ver. ¿Cómo os ha dado entrar en mis tierras y traer estas peticiones solitarias? No vine solo, vine acompañado. Lo que pasa es que a la altura de Conil, me ha parado la guardia civil y me han multado. Porque íbamos dos montados. Es que esa gente no tiene miramiento con los turistas. Venga, multad, multad, que ellos tienen que cobrar. Pero niño, ¿tú eres tonto? Que ese no es un turista, que es un invasor, que se quieren quedar con tarifa. Y una mierda, me tienen que matar. No, si ya no te queda mucho, va a tirar la cepa. Tú no conoces la historia, ¿no? No. Pues mejor que no la cepa. Don Alonso, necesito que me contestes rápidamente. Que se está haciendo de noche y no llevo los intermitentes. Mi respuesta tiene un sonido tronador. Papá, me parece que el moro se ha mosqueado, ¿no? Tú por si las moscas no salgan del castillo. No vayan a hacer que te raste los moros, chiquillo. Te cogí. Y un calado para ti. Múntate. 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 No, espera, espera. Vamos. Hijo puta, me habéis dejado el castillo al revés, cojones. Haz del castillo. Haz del castillo. Tú eres el mismo de antes, ¿no? No. Bueno, sí. Pues darle al telefonillo. Ya está, joe. ¿Qué me gastan los plumillos? A ver, ¿qué quieres ahora? Quiero que me entregues la plaza de tarifa. Hijo de con tarifa. O, por el contrario, te vas a llevar una sorpresa que quedará para los anales de la historia. Ven, acércate. Que yo he hecho la parodia. Así que hayas secuestrado a mi hijo, no me sorprende. Entonces, ¿ya lo sabes? No hay chivata aquí como para guardar un secreto. ¿No me vas a arrojar una vaga para matarle? ¿Qué? No. No. Si a mí ya empezaba a molestarme. Yo os lo voy a regalar. Pero no os lo voy a dar muerto. Porque me va a costar más lo de fuera que lo que lleva ahí dentro. Desde luego, Pisa, a ti cuando te da por escribir, lo lias todo. No es más fácil matarlo y se acabó. ¿Por qué? ¿A quién vaya a matarse? ¿Puede saber? Pues quiero que sepa, papá, que este es el que se acuesta con tu mujer. No se va a matarse. No se va a matarse, el niño. Tranquilo. No lo voy a creer. Haga lo que haga. ¿Que no? Pues mira. ¿De quién son estas fragas? Ah, pues sí, son de mi mujer. ¡Huelen a vacas! Así que sintiéndolo mucho, Mohamed, te voy a clavar la faca. Eso mismo hice yo con tu mujer. ¿Qué vas a matarme? ¿A mí? ¿A ti? No, no, por alá, no. Por alá no, por aquí. ¡Muénete ya, perro! Como no vale cara, ahora un infierro. ¡Muénete ya, perro! El final de esta parodia, de esta parodia, me la he tenido que cambiar, porque yo de los cuernos es que no sabía nada. La he cambiado yo, cabrito. Si hay que matarme, quería, a llorar nos mató los pincitos y a ti te odio la mía. Pues antes de que acabe la parodia, mi honra tendrás que limpiar. Rafael, ¿a dónde vas? Al mercador de comproxilipal. Va, va, no vayas a tardar. ¡Levántate ya! Hostia, ¿verdad? Que tenemos que acabar. Pues queridos respetables, hasta aquí nuestra parodia. Aunque sabemos que no caerá en vuestra memoria, esperemos haya sido agradable. Porque nuestra intención no es otra. ¡Habrá la cae como se merece! Y así si no se define esta asociación de autores portuenses. Cuarteto, o trío, mejor dicho, asociación de autores portuenses, que en un principio nos presentaban unos cameles que al final han evolucionado, en unos personajes de, quiere entender, de una obra de Pedro Muñoz seca, ¿no? O algo así. La verdad es que no lo he cogido mucho. ¡Aquí tengo que patir! ¡A dónde vayos es que tenemos que cantar los cumples! ¡A dónde vayos es que tenemos que cantar los cumples! ¡El pasado 6! El pasado 6 de enero a mi niño Joaquín Los reyes le trajeron esa maquinita WI Y desde ese día todavía no he dormido Y nada más entra mi parienta dice que papá ya ha venido Y yo a con mezcla no me puedo ni duchar Porque el niño ya tiene la máquina a preparar Jugamos a los bolos y hago de ciclista Al tiro con arco y también de piragüista Y nunca se cansa, quiere jugar de to A mi me parece que no es un niño, pa' mi que es un robot Yo siempre he currado, nunca he sido vago Pero ahora me tiene destrozado con el humado Con los muertos del niño, de mi mujer y de los reyes magos En este carnaval no hay por nada Traemos las más grandes letras Con Alberti y con Rival y con Pedro Muñoz Seca Y si no tenés bastante ahí, llevé la de mi hipoteca Quítico Quítico otra vez Quítico otra vez Tenemos Tenemos un vecino en nuestra comunidad Aunque me cueste decirlo, el tío sabe una harta Y te mira ahí, por encima del hombro Pero nunca hasta allí si no tenemos que tirar de un escombro Y sabe de to, no se le escapa na' Y hasta incluso nos dice que ni uno valemos na' Si le hablamos de fútbol, sabe más que moriño Y hasta Fernando Alonso, él lo internó de niño La verdad que el tío, de to sabe un rato Y la famosa huelga, él lo sabía, antes que los sindicatos Cuando tú lo escuchas, te quedas alucinado Sin embargo, su parienta, a todos bloques ha tirado Y el pedazo cabrón con todo lo que sabe, no se ha enterado En este carnaval, no es por nada Traemos las más grandes letras Con Alberto y con Rival Y con Pedro Muñoz cerca Y si no tenés bastante ahí, llevé la de mi hipoteca Habla de cuplé un poquito largo, ¿no? Sí, me he cortado un poquito antes Se llevan así ahora, ¿eh? Se llevan así un poquito largo Se llevan largo, ¿no? Se coge el dobladillo, pero se dejan así un poquito largo Hay dos cosas por alusiones Gracias por la felicitación No me mojo porque soy impermeable Y dos, es que el que me lo ha dicho es que me recuerda a mí Cuando yo empecé el año de Requiebro Igual Igual, igual, la misma cara ¿Sí? No me digas Te lo juro ¿Cuál de ellos? ¿Pedro Muñoz seca o...? Pedro Muñoz seca Me he enterado un poco tarde que era Pedro Muñoz seca No me he enterado un poquito tarde A ver, si hay una relación extraña con Alberto y con Rival Sí, sí No sabemos si ahora interpretarán tema libre Ahora va a ser... Ahora nos va a declarar todo El público... Está con ello, está con ello Trío, asociación de autores portuenses Y hablamos de quién le escribe Francisco Gabriel, Jacome Jiménez y Álvaro Jacome Torres Tema libre Que caes al paraíso, pa' que te voy a engañar Todo el mundo tiene un piso y un sitito pa' currar Y tenemos un equipo que nunca le damos caña Por ganar en todos sitios somos la envidia de España ¡Hola, Polaigo! Abrigao cuando refresca con bufanda y una tanza ¡Está bien! Yo soy el guapo que pesca las lisas en el puente Carranza ¿Tú estás salado? A ti se te ha ido el disco duro Que nosotros dos venimos del pasado Pero pisa, tú pareces que vienes del futuro No, hombre, no Es una canción utópica ¿Qué? Una utopía Como un sueño Algo que tú quieres que ocurra Pero que sabes que es muy difícil, amigo ¿Dónde vas, Pedro? A ver si las ninfas quieren probar una utopía conmigo Desde luego Este hombre no va a cambiar ¡Callarse ya! Que voy a cantar una copla mía Pero tú sabes cantar No, pero es una utopía Pues venga, dale caña ¡Ay! Que estoy tocando y te traigo andado Que estoy tocando y te traigo andado Y no sé si se me nota Pero vengo to' estardao ¡Ay! Que he aparcado en cortadura Que he aparcado en cortadura Y te juro por mi madre Me están matando las cebauras ¡Ay! Y ahora pa' colmo me estoy cagando Y traigo este andar tan genuino Que todo el que me ha visto ha dicho Que coña saqué un pingüino ¡Ay! ¡Ay! Querido respetable No quiero decir nada Pero es que es clavadito el Palomar Y el tonto lo bien que lo tenía guardado Y más que tengo Pero pa' jurado No quiero que esto suene amenaza Pa' esos cinco señores que hay ahí Pero sabemos dónde están sus casas Y hasta que cogeco y cogey pa' venir hasta aquí Así que cuidadín con lo que punto hay Que ahora hay muchas muertes repentinas Así que déjase de pamplines Y puntuando que el diez pa' arriba Le diez pa' arriba Esto no es amenaza Me parece a mí Esto es advertir Bueno señores A continuación procederemos Al sorteo del carnaval Hay aquí una mujer que quiere mucho Que hay de corazón Y le dice a los de Cádiz que se quieren currar Se vayan pa' Castellón ¿Quién? La de Santander La rubia del PP Hay aquí una mujer que su amor a calle es muy sumiso Por eso no hay ni un sábado aquí que tenga piso ¿Quién? La de Santander La rubia del PP Hay aquí una mujer que quiere mucho a Cádiz Por supuesto Pero pa' vivir prefiero el pisito que tiene en el puerto ¿Quién? La de Santander La rubia del PP A ver Extrae las bolas hoy ¿De verdad? ¡Coño la teo! Teo xoxo Hay que ver ¿Qué manera más rara tienes tú de querer? A ver A ver Rafael Cuéntame algo de dónde venís Vamos a ver Cuando te mueres Es como una carretera muy larga Muy larga Con cuatro carriles Con luces pa' allá y pa' acá Como una utopía No cojones Eso es una utopía Pero una utopía con gana O es La que te lleva hasta el planatorio de ciclana Pero alguien tiene que ver Dejarse ya de sí mismo Lo que tiene que hacer es morirse usted Y así lo comprueba por sí mismo Mira Te vamos a hablar de dos personas que ya llevan un tiempo allí A ver si eres capaz de adivinar quiénes son Por eso es Peña El Mazo y el Peña No es listo Han escrito un manifiesto que es precioso Por leerme lo que estoy nervioso Este es pa' ti Pa' mí Sí, pisito, a ti Con la leche que me mate No pesque más a túnes Que va a dar sin curro a tarifas y barbates Del Peña Que quiere agradecer a todos los cuarteteros Que no hayan dejado Que esta modalidad se pierda Como los dientes de Miguel el Mellao Lib y muerte, ticia Hermasa Que esa mucho de Menocay Pero lo que más Una buena priña Que con dos caballazas Del Peña Del Peña Ahí va el cuatro del tirón A la logopeta de Germán Que le den matriculado o no Porque ya el muchacho fue a pronunciar La Eje ¿O no? ¿O no? El cinto, el cinto Por el culo te lo ha visto Es que sabía el que le iba a preguntar Es que sabía el que le iba a preguntar Y están como locos por parodiar ¿Y el cei cuál es? Del mazo otra vez Que a esta hostilidad instruente Le tienen mucho pego Y que quisiera volver Pa' poner la cara Sobre el cristal Del freidor del gallego El siete en la manda El siete en la manda Del Peña Y lo digo sin disimulos Me digo que a quien corresponda Que se meta el antifaz por el culo Del Peña Pero no viene escriturado Ya me he extrañado a mí Que alguno no se lo hubiera olvidado Bueno Pero ¿Cuántos puntos hay? Los mismos que le van a faltar este año Para subir al CAI Pos gata Que dice el mazo Que si algún gaditano Se ve para arriba prontito Que haga el favor De llevarle un porrito Que porrito ni porrito Señores Vamos a despedirnos De esta gran ciudad Como Dios manda Antes que San Pedro se molete Y nos mande a su guardia celestial Cae del alma Yo quisiera agradecerte Que te hayas acordado de mi ciudad A lo que yo me vengo a referir Es que le doy las gracias a mis paisanos Que aunque no habemos nacido aquí Hoy cae y puedo presumir De mi bautismo gaditano A lo que yo me vengo a referir Es que le doy las gracias a mis paisanos Que aunque no habemos nacido aquí Hoy cae y puedo presumir De mi bautismo gaditano De mi bautismo gaditano A lo que yo me vengo a referir A lo que yo me vengo a referir